En este vídeo vamos a hablar de Android 12, de Android 12 en Oppo, de Android 12 en OnePlus. Vamos a dar fecha de presentación de los Google Pixel, vamos a hablar de nuevas funciones de Google Maps y también vamos a hablar de cosas muy dulces porque los postres regresan a Android. No sé si de forma oficial, pero ya hay postre para Android 12. Como veis, un vídeo bastante completito y bien rico. ¡Bienvenido a Movizona! En primer lugar, si tienes un Oppo o alguien de tu alrededor tiene un Oppo, esta noticia te o le interesa. Vamos a saber hasta cuándo o hasta dónde van a llegar las diferentes gamas de productos, tanto de Oppo como de OnePlus. Si hablamos de Oppo, ya sabéis que tenemos cuatro gamas. Los Oppo Find X Series actualizan tres veces, tres versiones de Android, cuatro años de parches de seguridad. Los Oppo Reno Series igual, salvo que le quitamos un añito en lo que a versiones de Android. Pero los parches de seguridad siguen siendo los mismos como también los tenemos en los Oppo F Series. Dos actualizaciones de Android, cuatro años de parches de seguridad. Y si nos vamos a los más económicos, la gama de entrada, gama media de Oppo, los A Series, tenemos una actualización de Android y tres años de parches de seguridad. La beta de Android 12 para el Oppo Find X3 Pro ya ha sido lanzada en China y en... no sé si en Tailandia o en Indonesia y en un par de países asiáticos más. Está al caer, de hecho ColorOS 12 se va a presentar en nada. Y han comentado que va a ser su lanzamiento de una nueva versión de su software más rápida, más amplia. ¿Vale? Vamos ahora a hablar de OnePlus y hay, bueno, noticias que ya un poco se sabían. Si tienes un OnePlus 8 Series, incluye todos los OnePlus 8, llegará hasta Android 13. Si tienes un OnePlus 9 Series, actualizará hasta Android 14 con cuatro años de parches de seguridad en cualquiera de estos modelos. Si tienes un Nord, Nord 2 o Nord CE, tendrás dos actualizaciones de Android y tres años de parches de seguridad. Pero, y aquí viene, bueno, la mala noticia pero que esto ya se sabía. Los Nord N10 y Nord N100 tendrán solo una actualización de Android, es decir, que la versión que hayan actualizado, ahí se van a quedar. Y tres años de parches de seguridad. En mi opinión, creo que se debería dar, al menos en los teléfonos así mucho más baratos, un añito más. Yo creo que se puede hacer. Estamos hablando de dos modelos. Estamos hablando de una empresa, hasta cierto punto importante. Yo creo que no suponga un problemón hacer esto. Pero bueno, el caso es que, pues esto es lo que hay. Ayer, por fin, se hizo oficial. Ya tenemos fecha para los Google Pixel 6 y Pixel 6 Pro. Además, aparte de con un tuit, han lanzado un apartado de la web curioso, ¿no? A mí, no sé, me ha gustado. Sale la fecha, sale la hora del evento, 19 de septiembre a las 10 de la mañana de California. Son las 7 de la tarde en España, una hora menos en Canarias. Lo puedes agendar para que no se te pase. Pero hay un botón que, como estás viendo, permite cambiar como el escenario o la melodía. Escucha. También en escritorio se puede hacer. Es exactamente lo mismo, solo que, bueno, más grande os dejo el enlace en la descripción para que os entretengáis un ratito. Pero no os vayáis. En la descripción, aparte de las fuentes de este vídeo, os he dejado un tuit a modo reivindicativo en el que, bueno, si queréis, le dais un retuit, le dais un me gusta, a ver si hacemos choques un poquito de presión y al menos nos ven y tienen en cuenta de, oye, ¿por qué los Pixel 6 y 6 Pro no se lanzan en España? Porque ya está confirmado que se van a lanzar, de hecho, ayer, tanto Google Alemania como Google Reino Unido dieron retuit a la publicación original de Google, ¿vale? Y luego, en Francia, pues aparece esto. Así que tampoco podemos dudar que se va a lanzar ahí. Yo os dije que haría todo lo posible por traeros el análisis de este modelo. No sé si del 6, del 6 Pro, espero que sea del 6 Pro. Pero bueno, que sepáis que oficialmente nos quedamos sin él. Hasta Android 10 era habitual, bueno, Android 9 más bien, era habitual ponerle como una especie de apellido al nombre oficial de la versión de Android, Android 8 Oreo, Android 9 Pie, pero en Android 10 esto como que se perdió. Pero esa tradición, digamos que ha vuelto. Y si bien vamos a seguir llamándolo Android 12, Google ha desvelado el nombre del postre de esta versión de Android. Y no es otro que el que se venía rumoreando desde febrero, Snow Con, o Cono de helado, y que ha sido confirmado por el vicepresidente de ingeniería de Google, Dave Burke. Pero, ¿sabes cómo se llaman todas las versiones de Android? Porque, ojo, hay 17. Sí, sí, 17. Oficialmente se empieza a contar desde Android 1.5 Cupcake, pero estas dos, Android 1 Apple Pie y Android 1.1 Banana Bread, es decir, pastel de manzana y pan de plátano, son oficialmente, aunque no salieron creo, bueno, Banana Bread me parece que salió en un teléfono, pero bueno, empezamos a contar desde Android 1.5 Cupcake. Luego llegamos a Donut, Ycler, Froyo, Gingerbread, Honeycomb, que por cierto Honeycomb solo llegó a tablets, Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, Kit Kat, Marshmallow, Nougat, Oreo, Android Pie, Queen Star de la versión 10, era tarta de membrillo, y Red Velvet Cake, bueno, suena mejor en inglés, es tarta como de tensiapelo rojo, y ahora llegamos a Android 12, pero te has preguntado, y si no, ya te lo digo, yo que hambre me está entrando, ¿cómo se va a llamar Android 13? Pues ni más ni menos, no es oficial, pero es lo que se vino comentando, se llamará Tiramisu, que es un postre que se hace con queso mascarpone, un postre de origen italiano y que está buenísimo. Y voy a finalizar el vídeo con unas funciones muy interesantes que van a llegar a Google Maps, bueno, de hecho, hay alguna que ya está disponible, supongo que sabes la existencia de esa función que cuando ya estás en ruta, te avisa de que hay una más rápida que te permite llegar antes a tu destino, pero ahora se añadirá la ruta que te haga contaminar menos. Mientras lo eléctrico se va imponiendo, todo a nuestro alrededor pues se va adaptando, pero también van a lanzar una función que simplifica instrucciones e interfaz para ciclistas. Además, ese intercambio de información está disponible en más de 300 ciudades en todo el mundo, este último modo o función más bien, es para los servicios que operan en cientos de ciudades de alquileres de bicis y vehículos no contaminantes. Os dejo el enlace en la descripción. Y realmente poco más, ya tenemos fecha para Google Pixel 6, ya tenemos el nombre del postre, ya sabemos un poquito más acerca de la nueva versión de Android para un par de fabricantes. ¿Queréis que haga un vídeo hablando de aproximadamente los 200 teléfonos que van a actualizar a Android 12? Dejadme un comentario si queréis algo así y puedo hacer un pequeño recopilatorio. Si te ha gustado el vídeo, si te ha servido, si te has divertido, ya sabes que le puedes dar al like, suscribirte y nos vemos en próximos aquí, en Movistona. ¡Chao! ¡Chao!